Red Solidaria es una organización que funciona a nivel país haciendo tareas de prevención y solidaridad en distintas áreas. Por ejemplo, el cáncer de mama, el autismo, violencia de género, donación de órganos, distintas áreas que trabajan en solidaridad y materia de prevención. En este caso nosotros recibimos la invitación vía mail, invitándonos a juntarnos el día 22 de diciembre a las 20 horas, unidos en una sola voz cantando la canción de Inconsciente Colectivo de Charlie García a las 20 horas, al mismo tiempo en todo el país. Hay más de 520 ciudades que se han sumado a todo esto y nosotros, Villa del Rosario, somos una más. Como justamente está el pesebre y conocemos de la gran labor que lleva la Iglesia Evangélica adelante, nos pusimos, una vez que tuvimos todos los permisos, en contacto con ellos para trabajar juntos y no entorpecernos las actividades. Recibimos una respuesta muy positiva y decidimos hacerlo el día domingo 22, desde las 18 horas a 20.30. En la calle Obispo Ferreira, haciendo esquina con Hipólito Yrigoyen, que es una de las esquinas más concurridas los días domingos, así que la idea es hacerlo en esa esquina. Y ahí van a poder ver todas las instituciones solidarias de nuestra ciudad, no solo instituciones, sino también personas que hacen solidaridad, una tarea muy linda, porque hemos ido a visitar a cada uno y nos han contado. La idea de esto es que conozcan un poco más toda esa gente que se mueve por un fin ese día en la plaza y que también podamos saber quiénes nos rodean como compañeros en la ciudad. ¿Va a haber espectáculos musicales? Sí, hay varios artistas que nos han confirmado, no vamos a decir todavía quiénes son, por una cuestión de últimos detalles, pero sí, ya tenemos tres confirmados. Van a estar cantando, musicalizando el evento. Y a las 20 horas, el día domingo, la idea es que nos juntemos todos en esa esquina a cantar la canción de Inconsciente Colectivo, que habla un poco de la libertad, del renacer día a día. Y bueno, es un poco lo que hacemos en estos tiempos. En este caso, que ensayen la versión de Fabiana Cantilo. Sí, que ensayen la versión de Fabiana Cantilo. Si quieren armar videos en los ensayos y nos quieren hacer llegar esos videos para después armar uno general y compartirlo a la gente de Red Solidaria, estaría buenísima. Y bueno, esperamos que se sumen, porque el cierre va a ser con un abrazo solidario alrededor de nuestra plaza, que es el lugar elegido y que es el punto de encuentro de todos nuestros habitantes y de toda la gente que vive acá en Villa. Y bueno, a partir de la puesta en valor que hizo la gente de la municipalidad, que es muchísimo el trabajo, la idea nuestra es darle un abrazo a ese lugar que tanta historia tiene. Y bueno, ese día la gente va a poder donar, ¿no es cierto? El día domingo. Sí, las donaciones en este caso son especialmente para hacerle un mimo a todos nuestros adultos mayores, que residen en los hogares de adultos mayores, propiamente dicho, acá en la ciudad. Tanto públicos como privados. Hay 10 activos y hemos ido a visitarlos a todos. Conocimos a cada una de las personas que trabajan en el día a día, los referentes de cada institución y algunos de los abuelos que están ahí. Decidimos hacer una colecta solidaria solamente de todo lo que es alimentos navideños y elementos de manualidades, que es con lo que ellos trabajan y se entretienen en sus días. Y bueno, esa es la idea, hacer una canasta y después los bomberos y cada una de las personas e instituciones que trabajen con un referente, llevarles esa caja a cada uno para que puedan hacer un brindis en familia ahí donde ellos viven. Las cajas con donaciones se van a llevar desde el 23 al 31 de diciembre y bueno, cada persona que traiga una donación, ya sea acá al cuartel, ese día en la plaza o si alguna de las instituciones pone en un lugar de recepción para esas donaciones, las vamos a juntar. Va a haber planillas donde la persona que hace la donación firme y ponga qué es lo que donó para que haya transparencia en todo este tema de juntar cosas y después se va a hacer la entrega dependiendo la cantidad de gente que reside en cada hogar que hemos visitado. También los invitamos no solo a que hagan una donación de un alimento o de un elemento de manualidades, sino que puedan escribir una cartita, algún presente con buenos deseos, sí, porque es algo de lo que ellos esperan más que el alimento propiamente dicho. Gracias.